En la pista, lote número 17, son 5 machos de levante, el peso total para ellos es de 760 kilos, el peso promedio para cada uno es de 152 kilos procedentes de Puerto Triunfo, la base es de 7500 pesos por kilo, pesados a las 8 y 40 de la mañana, lote número 17. ¡Gracias!